En charlas con los empleados de comercio, con delegados, llegamos a la conclusión que es muy beneficioso para ellos, entendiendo más que nada para los trabajadores del centro que trabajan en horario partido porque ellos tienen que pagar dos boletos de colectivo o tienen que gastar más en lo que respecta a combustible, aquellos que vienen en auto, aquellos que vienen en moto, y entonces nos dimos cuenta que es conveniente, también con el tema de poder estar con su familia, a la tarde, porque si se trabaja horario corrido estarían de 9 de la mañana a 18 horas y ya a partir de las 18 horas en adelante podrían estar en su casa, en su domicilio, con la familia, organizar algún evento, alguna actividad que hoy la verdad que se le complica mucho porque imagínate, ellos a la mañana entran a las 8, salen a las 12 y media, entran a las 16 y 30, salen a las 20, 20 y 30, 21, ya en el horario que llegan a su domicilio, un horario que es medio imposible poder organizar algo, entonces en charla con los trabajadores mercantiles llegamos a la conclusión que es muy favorable para ellos. Además tenemos que pensar que si en las grandes ciudades de Argentina, del mundo, existe horario corrido, algo beneficioso debe haber en esto, sabemos que van a venir empresas importantes a invertir a posada, y empresas que trabajan en horario corrido, o sea que es algo que estos grandes empresarios lo ven y trabajan en otro lado y funciona. Y hablamos con la Cámara de Comercio, están analizando en realidad, o sea, no nos dijeron que no, están analizando y bueno, van a salir a hacer esta encuesta para ver si conviene o no. ¿En cuánto tiempo más se podría llegar a definir esto? Y la verdad que ni bien estas encuestas ya creo que se tendría alguna novedad. ¿En 30 días más o menos se podría llegar a definir esto? Creeríamos que sí, creeríamos que sí.